¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 17 de diciembre estamos celebrando el cumpleaños de Rosalba de parte de las hijas y el novio con el mariachi juvenil en Primera Clase. ¡Gracias! 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 Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, padrecita Que me des tu bendición Y te pido, padrecita Que me des tu bendición Y este fuerte y bonito aplauso para ella que se escuche Sigo de canciones bonitas para ti, reina, en esta noche Reina, ¿qué pedís? ¿Ya? ¿Así? ¿Va la reina? ¿Se dice? ¿Concentrías? Departe de tu esposo ¡Uy! ¡Uy! ¡Sáñalo! ¡Sáñalo! ¡Sáñalo bonito! ¡Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Dejar la gracia de Dios De ver que lo blanco es negro Amor era de los puntos sin parar Luchamos contra toda incontrención Desde cuento ya no hay nada que contar Te empujamos con la fuerza del amor ¡Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos! Y si es pecado el amor El cielo da explicación Porque es mandato divino Divino Por tu aplauso Un dedito Y además de continuar Nos regalás unas palabritas Para tu familia, reina ¡Ajá, gracias! Dale, dale Otro beso Gracias Dale ¡Ay no, tú no quiso! ¿No? ¡Buen palabras! El aplauso por esas bonitas palabras Para toda su familia Mi niña bonita Esa son mis cuatro hijas No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me diré tanto el llanto Que tú derramas Que vas a llorar de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú la tristeza eres No quiero que la duda Deja llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Que si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejarme correr Todo el llanto quebrante De tu tristeza Y que todo se enteré Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Y ese fuerte aplauso Para ustedes Yo quiero una canción Alivina la pieza Y siempre la aprovecho Cuando vienen Los mareches En tu pelo Claro que sí ¿Se puede? Sí Claro que se puede Claro que sí Y me da lo de cumpleaños De ustedes para mí Claro Se puede Y me da lo de cumpleaños Y la cantamos Todos los mismos Podemos Pero todos se la saben Gracias Ahora la bonita Margarichí En tu pelo Tengo llor El cielo En tus brazos El calor De eso En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Alor De mar En tu boca Y un panal Te quiero Siento Y te escucho Allá Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu boca Al tus lágrimas Y vos Al morro Al morro Tú Tú Eres Todo lo que amé Y yo por eso Me enamoré Siento Tan caritas Tan caritas Por yo dentro Del corazón En tu boca Hay un panal Yo quiero Siento Y yo Escucho Desviar Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos Me muero Y yo Y ese abrazo Por el monito Para los malas Sí, señor Gracias, muchachos Qué bonito Tú Eres Tu Eres Eres Apenas Siento Tan caritas Muy adentro Del corazón En tu boca Hay un panal De mi Haciendo Aliento Escucho Un día Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu voz Por tus lágrimas Y vos Vamos Me muero Un aplauso A ver Un bonito A ver La que se escuche Y ahora sí Un bonito En aquel Para ti Esa noche Es lo que dice Sabes una cosa Mucho amor Y la patina Lo voy a poner Con ese jurito Bien bonito Vamos juntos Vamos juntos Sabes una cosa Tengo algo que decir No sé cómo empezar No sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé cómo empezar No sé cómo empezar Quizás una cosa Quizás una cosa Que no sé cómo empezar Que no sé cómo empezar No sé cómo empezar No sé cómo empezar Si sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que si te quiero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y hacer fuerte Y hacer fuerte aplauso Para mi chavito Y no hay No hay Chimilio Por la clase ¿Cuál otra Quieres escuchar? ¿Cuál otra Quieres escuchar? ¿Alguna otra canción en especial? Mi niña bonita Por favor Mi niña bonita Yo creo que todos Los hombres Están de pasar lo mismo Que cuando van a hacer bares Quieres serán De un niño ¿Cómo dicen todos? ¿Cómo dicen todos? Mi niña bonita ¿Eres mi niña bonita? ¿Eres mi niña bonita Su caridad de rosas Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Ella le da muy grave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Y no hay Y aplausos A mi parte Que se escuche Eso Bueno Me lo van a invitar a bailar Me hacen el favor Claro que sí Pero ¿Dónde está el caballero Antes que me le pita a bailar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y las palmitas Las palinas Celebremos Señores con gozo Este día de placer De luchar En tu santo Se encuentre gustoso Y tranquilo Su fiel corazón Hay que vivir feliz En el mundo Sin que nada Y perturbe tu mente Y ponemos un laurel En tu frente Con el oro Y las colas del mar Solamente un recuerdo Que era otro De la infancia Que al fin ya pasó Celebremos este día De tu santo Tu familia Amigos y Dios Les den fuerte aplauso Para los tres Y las palmas El marechidonco Quiere bailar El marechidonco Quiere bailar ¡Jolte! Quiere bailar Pero no hay caracas Quiere bailar Pero no lo tenga ¿Cómo dice? El marechidonco Quiere tomar El marechidonco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no hay barita Sabeltica 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 ¿Cómo? Tú me enteras Un poco loco Un poquititito loco Estoy ativinando Que el día se va a cuando Y así estoy celebrando Que me vuelto Un poco loco Y ahora sí Nos va a acompañar Toda la familia Con las palmas Nos regalan Un poquito de espacio Un poquito de espacio Porque nos vamos Con el zapateo Típico de su mariachi Jovenil Pero corte esas manos Che, 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 che Arriba Y así estoy celebrando Que me vuelto Que me vuelto Un poco loco Y así estoy celebrando Un poquito que se escuche Que se escuche con la familia Te lo que se escuche con la familia Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Y así estoy celebrando Las botellas pidieron que cantara mis canciones Y yo compré unas dos, me encontré de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelea pintaba algunas caras Me dijo, le suplico un compañero En el pueblo en mi presencia de las damas Le dije que a nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería tu rica más, me traicionara Que si alguien opinaba diferente Sería tu rica más, me traicionara Ese aplauso para estas mujeres divinas Me dijo, Dios ayudeces ¿Y qué más has soportado los fracasos? Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el arma allí a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las horas más hermosas de mi vida No diéramos morir en las cantinas Y nunca iré a Dios a olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas No quedan del camino No quedan del camino Que ahora le das Mujeres, mujeres tan divinas No quedan del camino Como dicen los hombres Que ahora le das Muchísimas gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Que sigan la fiesta Y hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias Gracias Que sigan la rumba Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar